La comunicación es la falta de medicación inmaterial y descartable en los hospitales, CATS y Centro de Día de Salud Mental. Y la otra parte es la ambulancia rota que en Vierma desde junio y no se paga una batería desde junio, lo cual hoy en día hay tres ambulancias rotas en ese taller. Vamos a hablar del tema de los salarios de los hospitalarios que está por debajo de la canasta básica. Que alguien de arriba, me gustaría saber quién fue, si el director o el ministro, que le pida al laboratorio que reduzcan los gastos. Es muy penante esto, es muy penante en el sentido de que estamos poniendo en riesgo la salud de la población. Hoy a la mañana se suspendieron cinco cirugías programadas con las estrellas generales. Hace un día ingresó un paciente a la sala con una hemorragia digestiva y no teníamos hembrasol, así que yo creo que la población en sí tendría que tomar conciencia y empezar pelear por sus derechos. Todas las personas que usan en sí nuestros servicios distintos, como puede ser la guardia, consultorio, internaciones, terapia intensiva. Todas esas medicaciones hoy al día están faltando hasta una de la de april, paracetamol, amiodipina para la presión. No hay insulina en los centros de salud. Está faltando también lo que es corticoides. El hospital Artemi de Sati, nosotros más allá de ser un gremio que representa los intereses de los trabajadores, también estamos involucrados con las necesidades de ustedes como comunidad. Funcionamos en todos los barrios de Viedma y también en la zona rural. Por lo tanto, que ustedes estén en conocimiento de este agravamiento de la situación, porque hace ya tres años que venimos diciendo. No es hace tres años, hace más años que no hay medicación ni nada acá. Cuando vos pedís algo, tú no lo conseguís, los médicos no te atienden, no creo que las vengas de este año. Vienen desde hace muchos años ya, pasando con las mismas sustancias. Y nosotros somos las que tenemos que subir, y somos la gente. Sí, ese es el problema. Ahora fui a buscarme, ni siquiera las medicaciones tengo para mí. Medicación, falta de recursos humanos, de profesionales, de técnicos, de servicio general, de choferes. Es decir, es una crisis sanitaria a todo nivel y que lamentablemente las consecuencias se pagan principalmente en los usuarios de los servicios, ¿no? Y dentro de los usuarios, todas aquellas personas que son más vulnerables y que no tienen los recursos necesarios para comprarse o para acceder a otro sistema de salud que no sea el público. Por más que estemos en campaña, lo que está pasando, yo creo que están dejando desabastecer la salud pública y la están arruinando. Y es algo que es de todos. Hoy nos toca a nosotros, mañana nos puede tocar a quien sea, ¿no?